No te asustes No te voy a hacer daño Estás aquí Porque quiero contarte mi historia Nada más Te doy mi palabra De aquí Saldrás caminando Por obvias razones No puedo decirte mi nombre Si no solo mi alias Me dicen él Sonrisitas ¿Por qué sonrisitas? Porque mi manera de cargarme a la gente Es matarlos De risa No uso armas Estoy completamente en contra De la violencia física Es algo primitivo En mi opinión Ya hay demasiada Violencia en el mundo No puedo ser tan inconsecuente Te preguntarás ¿Cómo los mato de risa? Pues contándoles chistes Empecé con esta actividad Cuando tenía 27 años Ya era un hombre Hecho y derecho Mi principal motivación Era eliminar Era eliminar elementos De la alta sociedad A los que la misma ley Y poderes fácticos Protege Hay mucha gente podrida Es necesario Hacer este tipo de justicia Debo reconocer que no acepto cualquier encargo Yo estudio a la gente antes de aceptar un trabajo Huelga decir que Todos mis objetivos Son mayores de edad Y solo hombres Aunque ya sean abuelos Hablando de abuelos Un chiste de abuelos Un niño Va a donde su madre Y le pregunta Mamá ¿Puedo jugar con el abuelo? La madre le responde No, hijo A los 15 minutos El niño va a donde su madre Y le pregunta Mamá ¿Puedo jugar con mi abuelo? La mamá vuelve a decirle No, hijo, no El niño molestó tanto a su madre Que la última vez va y le dice Mamá ¿Puedo jugar con el abuelo? Y la madre ya harta le dice Vale Pero después lo vuelves a enterrar Mi primer trabajo fue algo que nunca olvidaré No estaba seguro de poder llevarlo a cabo Nunca he sido un gran contador de chistes Por eso tenía El objetivo era un alcalde Muy corrupto y perverso Le conté el chiste del pollito Que quería ser pingüino Y dice así Un pollito va a donde su madre Y le pregunta Mamá ¿Puedo ser pingüino? Y la mamá vellina Que no, hijo, pollo, pollito, gallo Y te mueres Diez minutos más tarde El pollito vuelve Donde la madre Y le pregunta Mamá ¿Puedo ser pingüino? Y la gallina de nuevo Que no, hijo Pollo, pollito, gallo Y te mueres Tanto molestó el pollito a la madre Que la última vez que se le acerca Le dice Mamá Yo quiero ser pingüino Y la gallina harta Le dice Ah, ¿qué quieres ser pingüino? Bueno Y lo agarra y le mete un patazo en el culo Y lo manda volando El polo norte Y el pollito vuela El pollito vuela por las áreas Y aterriza en el polo norte Tú lo ves al pollito Que se levanta todo emocionado Mira a la derecha Y mira a la izquierda Todo era nieve Se emociona Estira las alitas Y empieza Pú, pú, pú Pú, 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 pú Y un pingüino que pasaba por ahí Se le acerca así Y le dice Pú, pú Los pingüinos no decimos pú, pú Y el pollito dice Pú, 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 pú ¡Puta madre, qué frío! No puedo contarte No puedo contarte El nombre de quienes me he cargado Porque me comprometería mucho Espero me entiendas Pero sí te puedo hablar un poco de los perfiles De hecho, piensa en la gente que más asco te da Gente muy influyente Políticos Terroristas Curas Gente de cine y TV En fin Ah Y al inventor del reggaetón Se la tengo jurada Tardo temprano Si te pones a pensar Es un trabajo Limpio No hay ni violencia Ni sangre Ni mucho menos Por las noches Por las noches Duermo tranquilo Porque me quedo con la última imagen de sus jetas sonrientes Me hago un selfie ¿Qué te puedo decir? Alguien tiene que hacerlo Y yo lo hago con gusto Muchos condenan lo que hago Y puedo llegar a entenderlo Y es que hay gente que aboga diestra y siniestra Por los derechos humanos Pero claro Hasta que le desgracia Toca a sus puertas Ahí Les cambia el chip Si te pones a pensar Batman Hace lo mismo Pero a él Lo celebran En mi opinión Él Lo hace como hobby Es un sociópata Por ponerle un término bonito Hablando de Batman Un chiste de Batman ¿Qué necesita Batman Para entrar En una casa ajena? Estar afuera Te preguntarás Si mi técnica Siempre Es efectiva La respuesta es No Algunos Algunas víctimas Solo se parten Otros Se mean Algunos se cagan De la risa Pero no siempre Funciona No siempre se mueren De la risa ¿Qué te puedo decir? Soy humano Pero para ello También hay diferentes Calibres De chistes Según El objetivo Por ejemplo Hay chistes Blancos Hay chistes Negros Colorados Chinos Curiosamente A los objetivos Chinos No les hacen Mucha gracia Los chistes De chinos Por eso Normalmente Les tiro Chistes De coreanos Gozan Los chinitos Y ya para Rematar Chistes De japoneses Ahí si Estiran La pata Bueno Creo que Para una primera Presentación Esto ha estado Más que Ameno Espero no haberte Brotado De la risa Con ninguno De mis chistes Si tienes Preguntas O mejor aún Sugerencias O algún encargo Háblelo saber Trataré De satisfacer Tus exigencias Hasta entonces Chao